Buenos días, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping pidió este viernes seguir fomentando el desarrollo de alta calidad de la iniciativa de la Franja y la Ruta mediante esfuerzos conjuntos. La iniciativa de la Franja y la Ruta tiene como objetivo lograr un progreso de nivel elevado, sostenible y centrado en las personas, sostuvo Xi al presidir un simposio de alto nivel sobre esta iniciativa. En los últimos ocho años, las regiones de toda China se han abierto más al mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta y se ha logrado una cooperación mutuamente beneficiosa entre China y los países participantes, dijo Xi. El mandatario chino pidió una confianza política mutua más fuerte, más mecanismos de cooperación y una mejor red de conectividad que vincule tierra, mar, aire y ciberespacio. Asimismo, instó a realizar esfuerzos para incrementar el comercio con los países vecinos, expandir las importaciones de productos de alta calidad, promover la cooperación internacional en capacidad industrial y fortalecer la conectividad financiera y los intercambios culturales. Al destacar la cooperación en salud, desarrollo ecológico, industria digital e innovación, Xi señaló que China continuará participando en la cooperación internacional en respuesta a la COVID-19, apoyando a los países en desarrollo en el avance de la energía verde y baja en carbono, impulsando la iniciativa de comercio electrónico de la Ruta de la Seda y fomentando un entorno abierto, justo, equitativo y no discriminatorio para el progreso de la ciencia y la tecnología. CGTN en Español.